Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Como te quiero, te comparto Me prestas tu juguete Me lo prestas, por favor Me prestas tu juguete Te lo pido, por favor Este juguete me gusta Como te quiero, te comparto Ah, 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 ah Puedo compartirlo ¡Gracias! Me prestas tu crayón Me lo prestas, por favor Me prestas tu crayón Te lo pido, por favor Es que lo necesito Como te quiero, te comparto Ah, 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 ah Puedo compartirlo ¡Gracias! Me compartes tus galletas Me compartes, por favor Me compartes tus galletas Te lo pido, por favor Es que amo las galletas Como los quiero, les comparto Ah, 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 ah Puedo compartirlas ¡Gracias! Me prestas tu guante Me prestas tu guante Me lo prestas, por favor Me prestas tu guante Te lo pido, por favor Este guante Este guante me gusta Como te quiero, te comparto Ah, 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 ah Puedo compartirlo ¡Gracias! Compartir es bueno Nos hace felices Compartir es bueno Vamos a compartir ¡Qué lindo es compartir! Así muestro cariño La, 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 la Podemos compartir Así es como nos vestimos Bebé Finn, es hora de vestirte Así nos ponemos la playera La playera, la playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera, la playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts, los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese a elegir A elegir cuál es el que quieres Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos Nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos Ya estamos todos vestidos Esto es muy divertido ¡Sí! Trabajando ¿Dónde está papi? Trabajando, trabajando Trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Es importante no molestarlo No está trabajando Entendido Mami, ¿dónde estás? Trabajando, trabajando Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Niños, vengan aquí Quiero jugar con mami Trabajando, trabajando Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Es importante no molestarla cuando está trabajando Estoy aburrido Bueno, vayamos afuera a jugar Sí Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Gracias, niños Trabajando, trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Buen trabajo, niños Sí Terminé 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora juguemos Ahora juguemos Gracias por esperar, niños Sí, sí, sí Sí, sí, sí La canción del popo Me duele la pancita Me duele la pancita Un ratito más yo quisiera poder jugar Auchi, auchi, me duele la pancita Espérame, bebé fin No hay problema Espérame, autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popo No te aguantes, ve a hacer popo Tus amigos juguetes te esperan ¡Pum, pum, pum, pum! No te aguantes y ve a hacer popo ¡Pum, pum, pum! ¡Buen trabajo! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Pi, pi! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir Tengo que ir No puedo aguantar Espérame, hermana No te preocupes ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pi, pi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Pi, pi! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más Tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pi, pi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi, pi! Si tienes miedo ¡Te esperaremos! ¡Pi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer pipí! ¡Po, po! Así vamos a la escuela ¡Mucho mejor! ¡Gracias! Así es como preparamos la mochila, la mochila. Así es como preparamos para ir a la escuela. La mochila, la mochila, preparar. ¿Están listos? ¡Sí! Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús. Así es como subimos al bus, antes de ir a la escuela. Al autobús, al autobús, así subir. No olviden los cinturones de seguridad. ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos. Así es como saludamos al ir a la escuela. A saludar, a saludar, hola, hola, hola. Ahora empecemos la clase. ¡Sí, maestra! Así aprendemos a escribir, a escribir, a escribir. Así aprendemos a escribir en la escuela. A escribir, a escribir, así escribimos. ¿Saben qué letra sigue? En C. Así es como jugamos, jugamos, jugamos. Así es como jugamos en la escuela. A jugar, a jugar, a jugar, a jugar, así jugamos. ¡Qué divertido! Así es como comemos, comemos, comemos. Así es como comemos en la escuela. ¡A comer, a comer, a comer, a comer! ¡Qué delicioso! ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¿Tú has visto una colita? La cola del cerdo. ¿Tú has visto una colita? Corta y risadita. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una cebra. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un canguro. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un pavo real. No, 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 no. Esas colas no son. Corta y risadita. ¡Sí! ¡Esa es la cola del cerdo! ¡Oh, sí, 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 esa cola es de cerdo! ¿Tú has visto una colita? La cola de tiburón. ¿Tú has visto una colita? Amarilla y curva. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una raya. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una tortuga. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una langosta. Oh, no, 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 no. Esas colas no son. Amarilla y curva. ¡Sí! ¡Esa es la cola del tiburón! ¡Oh, sí, 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 Tú has visto una colita, la cola de T-Rex Tú has visto una colita, gigante y roja ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de un anquilosaurio! ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de un estegosaurio! ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de un elasmosaurio! ¡No! 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 Esas colas no son gigante y roja ¡Sí! ¡Esa es la cola de T-Rex! ¡Oh sí! ¡Sí! 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 ¡Encontramos todas las colas! Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Sube y baja, mueve tus hombros Sube y baja, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas, ojos y orejas Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, fox, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno El buggy de la selva Selva adentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chique aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum buggy buggy bu Bumbari bum bum buggy buggy bu Bumbari bum bum buggy buggy bu Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chique aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbari bum 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 buggy buggy bu Bumbari bum 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 buggy buggy bu Bumbari bum bum buggy bu Muy limpito le va a quedar Bumbari bum 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 Bumbari bum 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 Bumbari bum 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 Bumbari bum 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 Bumbari bum 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 best Selva adentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lavando está Con un chique aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que lava no está Con un chiqui aquí con un chacayá Muy limpito le va a quedar ¡Otra vez! Muy limpito le va a quedar ¡Eso fue muy divertido! Sonidos de animales Oigan escuchan ¡Eso fue muy divertido! ¡Dururudu du du! ¡Sonidos de animales! Adivinemos El pato en la granja ¡Cua cua cua! La vaca en la granja ¡Mu mu mu! El cerdo en la granja Oink, oink, oink Qua, muu, muu, oink Qua, muu, muu, oink Do-do-do-do-do Roar 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 Do-do-do-do-do Squeeze, squee Squeeze, squee Squeeze, squee Do-do-do-do-do U-u-a-a 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 Do-do-do-do-do-do Sonidos de animales Adivinemos El león en la selva La cotorra en la selva Squeeze, squeeze, squee El mono en la selva U-u-a-a Roar Squee U-u-a-a Roar Squee U-u-a-a ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Adivinemos, el bumbo en la noche, la serpiente en la noche, el lobo en la noche, aú, 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 aú. ¡La canción de la pupa! Pica, pica, aú, aú, me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Pica, pica, aú, aú, me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó. Ahora tengo una pupa en mi cara. Oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, papá! Pica, pica, aú, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Pica, 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 aú, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol y una hormiga me picó. Ahora tengo una pupa en la pierna. Oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, mamá! Pica, pica, aú, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Pica, pica, aú, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa. Me hice una pupa en mi mano. Oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, papá! Pica, pica, aú, 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 me pueden ayudar. Sí, sí, sí. Pica, pica, aú, aú, me ayudan con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé. Me hice una pupa en la nariz. Oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, niños! Toc, toc, ¿quién es? ¡Nunca le abras la puerta a extraños! Toc, toc, toc. ¿Quién es? Toc, toc, toc. ¿Quién es? ¡Toc, toc, 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 toc! Toc, 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 toc. Abran la puerta. No soy un extraño. No, 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 no. No, 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 no. No sabemos quién eres. ¡Queremos verte! ¡Ajá, es papá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién es? Toc, toc, toc. ¿Quién es? Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Abran la puerta. No soy un extraño. No, 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 no. No, 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 no. No sabemos quién eres. ¡Queremos verte! ¡Ajá, es mamá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Abran la puerta. No soy un extraño. No, 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 no. No, 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 no. No sabemos quién eres. ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, toc! Abran la puerta. No soy un extraño. No, 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 no. No, 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 no. No sabemos quién eres. ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! Disculpa, lo siento. Al jugar con mi hermana, a veces peleamos. ¡Estoy molesta! ¡Yo también! Estamos molestos. Tik, toc, cuando pasa el tiempo, mi enfado de a poco se va. ¡Yo quiero jugar con mi hermana! ¡Las palabras mágicas! Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. ¡Las palabras mágicas! Disculpa, lo siento mucho. ¡Yo también lo siento! Lo siento de verdad, lo siento mucho. Lo siento de verdad, yo también lo siento. Te perdono, te amo. Al jugar con mi hermano, a veces me equivoco. ¡Estoy molesto! Oh, oh, mejor juego yo solito. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento mucho. Yo también lo siento. Disculpa, lo siento mucho. También lo siento. Disculpa, 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 lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento mucho. También lo siento. También lo siento. Lo siento de verdad. Lo siento mucho. Lo siento de verdad. Yo también lo siento. Te perdono, te amo. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Las palabras mágicas. Disculpa, lo siento mucho. No hay problema. Huevos coloridos Tubi, tubi, tuba, coloridos. Tubi, tubi, tuba, vamos. Huevo rojo, huevo rojo, ¿dónde estás? Gula roja, aro rojo, huevo rojo. Aquí está, aquí está. ¡Bombero rojo! Huevo naranja, naranja, ¿dónde estás? Globo naranja, cono naranja, huevo naranja. Aquí está, aquí está. Zanahoria naranja. Huevo amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Pata amarillo, tienda amarilla, huevo amarillo. Aquí está, aquí está, patito amarillo. Huevo verde, huevo verde, ¿dónde estás? Caja verde, silla verde, huevo verde. Aquí está, aquí está, hojita verde. Hay rojo, naranja, amarillo y verde. Son huevos coloridos. Rojo, naranja, amarillo y verde. Lindos huevos coloridos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Listos para buscar más? Huevo azul, huevo azul, ¿dónde estás? Martín azul, libro azul, huevo azul. Aquí está, aquí está, bucecito azul. Huevo morado, morado, ¿dónde estás? Canasto morado, ropa morada, huevo morado. Aquí está, aquí está, unicornio morado. Huevo rosa, huevo rosa, ¿dónde estás? Cojín rosa, cubo rosa, huevo rosa. Aquí está, aquí está, conejito rosa. Huevo marrón, huevo marrón, ¿dónde estás? Chocolate marrón, canasto marrón, huevo marrón. Aquí está, aquí está, granoso marrón. Hay azul, morado, rosa y marrón. Son huevos coloridos. Azul, morado, rosa y marrón. Lindos huevos coloridos. ¡Sí! Amamos cada color. Camina, camina, camina. Mírame con cuidado. Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Paremos ya. Paremos ya. Son huevos coloridos. Y, por favor. Me apunto. Camina, camina. Camina, camina. Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, paremos ya, paremos ya. Probemos nuevos pasos. ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas. Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. ¡Paremos ya, paremos ya! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas. Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. ¡Paremos ya, paremos ya! ¡Ahora juguemos con el tren! ¡Chu-chu! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¡Paremos ya, paremos ya! De puntillas, de puntillas. Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. ¡Paremos ya, paremos ya! ¡Vayamos más rápido! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Paremos ya, paremos ya! ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! Disculpe, hermana. ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos. No me siento bien. ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfío! Debes mantenerte calentita y usar mascarilla. ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza y la cabeza. No me siento bien. ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y quedarte en casa! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión y tengo fiebre. No me siento bien. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fracturas del brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo y no lo muevas! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche tiene la patita rota. Está herido. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! ¡Le pondré una curita y besaré a su pupa! ¡Gracias, doctor! ¡Haz clic para suscribirte!